Vamos a regresar a las calles de la Ciudad de México, Atalo Mata nos tiene un reporte. Atalo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Bien, Quique, pues hemos estado circulando aquí alrededor del Zócalo, sobre todo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y estamos a la altura de la Alameda Central, aquí sobre Avenida Juárez. Pues hoy se sabe que va a haber por la tarde una conmemoración más, una década ya, 10 años de lo ocurrido allá en Ayotzinapa, Guerrero. Donde los padres están buscando a sus 43 hijos, y pues se sigue demandando la justicia. Entonces, lo que se va a hacer hoy, pues será una marcha, una manifestación más, y hemos visto que, por ejemplo, desde la Secretaría de Gobernación, allá por Abraham González, pues está prácticamente todo, todo blindado. Hay vallas de estas altas de 3 metros de altura, más o menos, aquí en el Hemiciclo de Juárez, por ejemplo, o en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero bueno, está blindado prácticamente todas las calles aledañas, con barricadas, sobrepaseo de la Reforma. Muchos negocios, comercios, hoteles, pues están también, ya saben lo que pasa siempre, cuando hay infiltrados en estas manifestaciones, y que obviamente, pues causan muchos destrozos. Hay barricadas de concreto, de metal, por esta jornada de manifestaciones, por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Durante ya las primeras horas de esta mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los hemos visto, han resguardado calles y avenidas en el primer cuadro de la capital, llegando incluso hasta el Zócalo, pues ya hay vallas, ya hay algunas calles también cerradas, en el primer cuadro, donde los agentes de seguridad a bordo de vehículos han estado colocando estas barricadas de concreto, también en las avenidas 20 de noviembre, en Pino Suárez, en 5 de febrero, en fin. Pues, a pesar de todo esto, la gente continúa, obviamente, transitando en las calles de la Ciudad de México para dirigirse a sus destinos, ya sea a la escuela, o ya sea a trabajar, etc. Muy buenos días. Disculpe, amigo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué opina? Hoy va a haber una marcha importante por el caso Ayotzinapa. ¿Qué opinas acerca de la colocación de vallas y de todo esto, que se tienen que blindar los comercios también, no? Pues sí, mira, yo trabajo aquí en el banco y la vez pasada de la marcha de Ayotzinapa nos rompieron todo el vitral y se metieron a los cajeros y también los destruyeron todos. Digo, la verdad, está bien la causa y la libertad de expresión, pero también luego ya siento que hay grupos de choques que ni vienen a eso, ni nada más vienen a destruir los murales y los monumentos también. ¿En tu experiencia crees que sí hay gente infiltrada que no tiene nada que ver y nomás viene a eso, no? Sí, la verdad, sí. Sí, sí, porque siento que ya ni vienen a la causa o luego hasta les preguntan, oye, pero pues ¿por qué te manifiestas? No, nada más vine aquí, la verdad, a echar cotorreo, no? Pero pues sí está mal porque luego hasta agreden a las personas o vienes tú pasando por la calle y te agreden, ¿no? Digo, está bien, como les comento, la libertad de expresión, pero sí siento que luego hay unos infiltrados que nada más vienen a causar caos, la verdad. Ya por último, ¿te da temor en algún momento como empleado que lleguen y de repente te puedan agredir o maltratar, golpear? Pues sí, digo, afortunadamente cuando pasa este tipo de marchas nos sacan temprano. O sea, mi horario es a las cuatro, salgo a las cuatro, pero cuando hay ese tipo de marchas nos sacan como a las dos o tres, porque sí ha habido que agreden a los compañeros, entonces ya mejor se evitan de problemas y sáquenlos temprano. Sí, es lo bueno. Lo malo que también nos afectan en el transporte porque al momento de querernos ir a nuestras casas ya no hay metro, ya no hay metrobús, yo siento que ahí también le dan en la torre a las personas que ya quieren ir a descansar o los que apenas vienen a trabajar, también no encuentran cómo llegar a sus trabajos, llegan tarde. Muy bien, ¿tu nombre por favor? Luis, Luis Rodrigo García. Bueno, pues muchas gracias. A ustedes. Que tengas buen día y ojalá no pase a mayores, ¿verdad? Ojalá que esta manifestación se desarrolle finalmente en calma y que haya los menos incidentes posibles. Quique. Así es, como bien dices, que no pase a mayores y hay que estar muy pendientes después de las cuatro de la tarde. Talgo, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.